capítulo 3 cuando madame hutch finalmente regresó dijo sé que se nos acabó la mitad del tiempo pero si podemos evitar más tonterías o accidentes aún puedo enseñarles los conceptos básicos de volar formen fila nuevamente y recojan sus escubes rápido ahora todos regresaron al lugar donde habían estado y montaron en sus escubes siguiendo las instrucciones de hutch harry pronto descubrió que tenía un talento natural para manejar una escube y se reía simplemente se divertía mientras superaba a todos los presentes después de cinco minutos notó que gemay en y estaba teniendo problemas ella no estaba en el suelo pero no se movía mucho y estaba claramente aterrorizada de caerse madame hutch estaba ayudando a otra persona voló hacia su amigo gemay en y cómo estás ella agachó la cabeza avergonzada estoy bien lo estás haciendo muy bien gracias quiero ayudar cuál es exactamente el problema que tienes eres brillante en todo lo demás simplemente no puedo controlar esta escube no hay ningún hechizo o algo que pueda aprender para ayudar asintiendo con la cabeza harry dijo tienes razón no hay nada que memorizar para hacer esto más fácil tuve suerte aparentemente soy bueno en esto de forma natural buscó en su mente para pensar en una manera de ayudar a su amigo am supongo que es como andar en bicicleta tampoco hay ningún libro que puede enseñarte cómo hacer eso a mí también me costó mucho aprender eso admitió pero aprendí dijo con determinación harry sonrió y aprenderás esto también lo primero que debes hacer es harry pacientemente instruyó a gemay en y a volar explicándole cómo controlaba la escube en la que estaba y cómo ella observaba mientras él demostraba lo que de alguna manera sabía instintivamente sin que ellos lo supieran madame hutch se había dado cuenta y los observaba cuando no estaba corrigiendo a otros que tenían problemas menores después de unos 20 minutos gemay en y volaba bastante bien y comenzaba a disfrutar wow nunca pensé que esto podría ser tan divertido harry se rió entre dientes eso pensé mis padres no me dejaron comprar una escube pero vi algunos partidos de quittich en los eeuu y pensé que parecía emocionante definitivamente quiero probar para el equipo de quittich el próximo año y estoy segura de que lo harás bien dijo madame hutch que había volado hasta ellos señor mcgonagal me gustaría felicitarlo por lo bien que instruyó a la señorita granjer yo no podría haberlo hecho mejor cinco puntos para ravencló gracias dijo sonrojándose ligeramente hectómetros 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 esa noche harry sacó su espejo para llamar a su familia una vez que la sala común estuvo vacía tendrás que conseguirme una escube el año que viene declaró emocionado a sus padres acabamos de recibir nuestra primera elección de vuelo y fue increíble mark se rió entre dientes da jam a adivinar también planea ser capitán del equipo de quittich de ravencló el próximo año las orejas de harry se pusieron rosadas quiero hacer una prueba para el equipo no hay un lugar en little salen donde la gente pueda practicar vuelo y quittich si eso creo respondió cindy y ar frank's flying fanja es creo que es el nombre ciertamente podemos averiguarlo antes de que regreses para el verano cómo voló tu novia preguntó briane las orejas de harry se pusieron rosadas pero respondió con firmeza no tengo novia sabes a quién me refiero respondió su hermana sonriendo no te burles de tu hermano dijo cindy con severidad mark añadió o podríamos hablarle de bobby el rostro de briane se puso escarlate u ps dijo fingiendo arrepentimiento las cejas de harry se alzaron quién es bobby sólo un chico de mi clase que se mudó de michigan este verano y si los nuestra tarea juntos una vez magia o magel magel y no empieces bueno entonces si tu nuevo novio se pasa de la raya puedes aturdirlo y no podrá defenderse no es ya veremos sobre eso cómo es esto no se trata de bobby como voló gemayini en una escove qué altura tiene bobby papá porque tuviste que criarlo mark simplemente se rió lleva tus libros preguntó harry claramente disfrutando de su venganza no no lo hace entonces deberías hacerle saber que los novios hacen ese tipo de cosas él no es mi novio le llevas los libros de gemayini por supuesto que no pero ella no es mi novia pero le compraste una mochila encantada para su cumpleaños dijo briane con una sonrisa la misma diferencia cindy decidió cambiar de tema matt emilio y chris nos dijeron hola cuando nos encontramos con ellos en el centro comercial la semana pasada dijeron que la escuela no es lo mismo sin tenerte allí para ayudar a hacer bromas a los profesores añadió briane harry sonrió si desearía que estuvieran aquí para ayudarme a hacer la broma harry dijo su madre con severidad quería estudiar con pero entonces uno de ellos intentaría robarte a tu novia briane bromeó harry respondió tal vez pueda ser que te sigan a ti y a bobby pueden usar sus pistolas de agua contra ustedes dos cuando los vean besándose yugo no voy a besar a bobby no con nadie mirando de todos modos respondió harry riendo hectómetros 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 al día siguiente durante el desayuno traco con sus guardaespaldas se acercó a la mesa de ravenclo y dijo con desprecio mc gonagal pensé que te gustaría saber que el castigo de hutch fue anulado mi padre el cobarde que golpea a los elfos domésticos intervino gemahí en y con una sonrisa las orejas de dracu se pusieron rosadas cómo te atreves a decir eso de mi padre sangre sucia krabi y goy le rieron estúpidamente como si dracu hubiera dicho algo inteligente tú trajiste a ese asqueroso golpeador de elfos dijo harry enojado él al igual que tú se pavonea como si fuera importante por algo sobre lo que no tenía control cuando en realidad no es más que un matón y un fanático cómo te atreves si no quieres que te insultemos a ti y a tu patética familia de tontos engreídos regresa a la mesa de slittering a la que perteneces dijo gemahí en y justo estaba diciendo que en cuarto año podré unirme al equipo de quittich de slittering bueno gran cosa dijo harry te llamaré de nuevo desde tu escove cuando estés más alto del suelo el rostro de dracu palideció no lo harás dijo dándose la vuelta y saliendo pisando fuerte harry y gemahí en y se miraron y rieron él realmente piensa que me importa que me llame sangre sucia dijo gemahí en y aparentemente algunos sangre pura son demasiado estúpidos para darse cuenta de que nadie con inteligencia cree esas tonterías quiero decir mira crap and boyle me refiero a krabi y goyle gemahí en y se rió ante la pequeña broma de harry son los niños más estúpidos y menos mágicos de nuestra clase y son sangre pura dracu no dijo nada sobre su detención comentó gemahí en y pensativamente harry sonrió yo diría que eso significa que todavía tiene que pulir esas viejas escouves hectómetros 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 en la siguiente lección de pociones que tuvieron slap no estaba apuntando específicamente a harry esta vez eligió un objetivo diferente señorita granjer porque debe insistir en ser una sabelotodo insoportable quince puntos menos que ravencló pero todo lo que hizo fue responder la pregunta que hiciste gritó harry veinte puntos menos que ravencló señor emcego nagal luego se volvió hacia gemahí en y señorita granjer no ha respondido a mi pregunta porque debe ser tan sabelotodo mirando hacia su escritorio murmuró simplemente respondo las preguntas que usted hace profesor mírame a los ojos cuando me hables cinco puntos menos que ravencló no señor respondió gemahí en y con frialdad que veinte puntos menos que ravencló cómo te atreves a negarte no quiero que me realice legilimancia como ha intentado hacerle a harry señor dijo con firmeza ganándose la atención de la clase los ravencló ya sabían lo que hacía pero lo sufre pub que no se quedaron sin aliento no lo hago dijo de manera poco convincente luego con una expresión fría en su rostro agregó pero si lo hiciera tienes algo que ocultar gemahí en y estaba furiosa y se negó a mirar al maestro no estoy rompiendo ninguna regla escolar si eso es lo que quieres decir pero no quiero que leas mi mente como lo haces con la de todos los demás eso es una invasión de la privacidad la gente comenzó a murmurar en clase ante este pronunciamiento y ella gritó a la clase cada vez que lo miras a los ojos él te lee la mente acaba de ganarse una detención señorita granjer bien dijo fríamente mientras se levantaba y salía de la habitación asegurándose de no mirar a snap harry se levantó enojado y la siguió usted también se ganó una detención señor mecego nagal mientras snap miraba alrededor del salón notó que nadie en la clase levantaba la vista hacia él cuando la puerta se cerraba de golpe hectómetros 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 que maí en y espera dijo harry no deberías haberme seguido harry dijo mientras se detenía te apuntó porque no puede atraparme tú tiene que enseñarme o clumancia no puedo soportar la idea de ese imbécil grasiento en mi cabeza es asqueroso y se con certeza que es ilegal entonces veámosla también deberíamos hablar con fitwick sobre esto ya que él es nuestro jefe de casa hectómetros 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 unos minutos más tarde se encontraron fuera del salón de clases de la profesora emcego nagal mientras ella enseñaba se sorprendieron al escucharla decir en voz alta señor emcego nagal señorita granjer no tiene sentido esperar en el pasillo vayan a mi oficina y los veré en unos 10 minutos entraron a la habitación ambos sonrojados ligeramente mientras se dirigían a la puerta de su oficina escucharon algunas risas leves de los estudiantes se apresuraron a entrar en la oficina y cerraron la puerta hectómetros 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 nueve minutos después minerva entró en la habitación y encontró a los dos niños sentados en silencio ahora porque no me cuentas que ha hecho snap esta vez tal vez quieras llamar al profesor fitwick también dijo harry snap nos dio a ambos detenciones después de que llamaron a fitwick y ambos vieron el recuerdo de los últimos cinco minutos que habían pasado con sap fitwick estaba furioso sap usa legilimancia en estudiantes y dumbledore lo sabe porque no lo han despedido en ese momento snap y dumbledore entraron a la oficina se vive se burló sospeché que el señor mcgonagal iría corriendo a pedir ayuda a su tía que conmovedor contra un matón patético como tú gritó minerva cuyo rostro estaba rojo de furia todos los estudiantes necesitan ayuda ahora ahora dijo dumbledore con benevolencia estoy seguro de que podemos encontrar una solución pacífica a este pequeño desacuerdo fitwick gritó este maestro realiza legilimancia en los estudiantes sólo para garantizar la seguridad de la escuela dijo snap con frialdad ya ves dijo dumbledore con los ojos brillantes no es que quiera invadir la privacidad de los estudiantes pero siente que es su responsabilidad asegurarse de que no estén planeando nada peligroso majaderías dijo minerva enojada profesor dumbledore sé que a usted no le importan en absoluto los estudiantes pero no te atreves a acusarme de no preocuparme por los estudiantes yo someterlos a este monstruo que se asegura de que nadie excepto los slitterings puede aprender pociones e invade constantemente su privacidad someterlos a un profesor de adivinación que no sólo es un fraude sino que disfruta aterrorizándolos prediciendo que uno de ellos morirá cada año no mencionar ya es suficiente minerva no podemos permitir que los estudiantes se vayan en medio de la clase las detenciones se cumplirán con el señor fitch pero los puntos de la casa serán restaurados profesor snap por favor deje de intentar legilimancia con el señor emcego nagal y señorita granjer en ese momento harry sintió un sutil ataque mental pero snap no lo miraba apartó el ataque con todas sus fuerzas y el profesor dumbledore tropezó hacia atrás claramente sorprendido harry estaba furioso pero antes de que pudiera decir algo la profesora emcego nagal gritó palves estoy sorprendido de ti ya es bastante malo que apruebes el comportamiento de snap pero hazlo tú mismo me alegro de haberle enseñado clumancia a harry me pregunto cuántas mentes de estudiantes asaltan ustedes dos cada año si no hay nada más dijo dumbledore cuyas orejas ahora estaban rosadas nos iremos es casi la hora de almorzar dumbledore y sap rápidamente abandonaron la habitación dejando a los demás solos flitwick estaba fuera de sí ambos leen la mente de los estudiantes y piensan que no tiene nada de malo minerva suspiró con tristeza me pregunto si fue una buena idea que harry viniera aquí hay otras escuelas en eeuu que podría haber pero no quisiera que hablaras con tía mini o gemay en y la chica de cabello castaño se sonrojó pero habló profesora emcego nagal me preguntaba si podría enseñarme o clumancia creo que la necesitaré por supuesto señorita granjer dijo el jefe de griffindor da jamás conseguirte un libro para leer una vez que lo hayas leído avísame y comenzaremos las lecciones hectómetros 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 mientras harry y gemay en y caminaban hacia el gran comedor gemay en y se detuvo y dijo enojada no puedo creer que snap se salga con la suya y nos castigaron ella apretó los puños con frustración ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer al respecto tal vez sí dijo harry misteriosamente mientras una sonrisa aparecía en su rostro hablaremos de ello en la sala común más tarde no donde nos puedan escuchar hectómetros 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 a la hora de la cena el pronunciamiento de gemay en y de que snap estaba leyendo la mente de cualquiera que lo mirara a los ojos se había extendido por toda la escuela personas de diferentes casas se acercaron a harry y gemay en y para preguntarles al respecto respondieron las preguntas con sinceridad cuando finalmente terminó la cena harry y gemay en y informaron a fitch quien los hizo fregar pisos durante tres horas media hora después de ser liberados se encontraron sentados solos en un rincón de la torre ravencló la mayoría de los estudiantes ya se habían acostado harry susurró creo que deberíamos gastarle una broma a snap al principio parecía sorprendida pero luego una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios espero que no consigas que nos expulsen a ambos cuál es tu idea harry le sonrió a su amigo bueno estaba pensando que snap probablemente se protege a sí mismo de las bromas porque estoy seguro de que todos los que no son slittering en la escuela lo odian alguien probablemente intenta hacerle una broma todos los días dijo gemay en y pensativamente entonces porque tendremos éxito porque los basaremos en su rutina tal como solíamos hacer mis amigos estadounidenses y yo sin embargo no puede suceder mientras estemos en el salón de clases dijo gemay en y con una expresión preocupada en su rostro harry sonrió entonces necesitaremos obtener la memoria de alguien que esté en la clase para poder observar definitivamente dijo con aire de suficiencia sin embargo tendremos que escabullirnos después del toque de queda para hacerlo ella se inclinó hacia adelante con aire de conspiración que es exactamente lo que quieres hacer hectómetros 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 aproximadamente a medianoche se abrió el retrato de al y dos estudiantes vestidos con túnicas escolares que claramente tenían las insignias de sus casas cubiertas con tela negra se escabulleron por la puerta de la torre ravencló llevaban las capuchas subidas de modo que era difícil verles la cara uno de ellos cerró la puerta evitando con cuidado despertar al retrato las pequeñas figuras se movían silenciosamente por el castillo sus zapatos habían sido encantados en silencio mientras se acercaban a las escaleras harry susurró ojalá pudiéramos tener scoves bueno no podemos respondió su cómplice ojalá tuviéramos una capa de invisibilidad pero tampoco tenemos una de esas eso sería increíble susurró mientras esperaban en las sombras a que las escaleras se movieran a la posición correcta evitando por poco ser notado por el varón sangriento tal vez podamos aprender a desilusionarnos a nosotros mismos cuando las escaleras estuvieron en la posición correcta bajaron rápidamente y sin hacer ruido despacio y con cuidado avanzaron por el castillo uno de ellos se tumbó en el suelo y miró por cada esquina se metieron en varias aulas por falsas alarmas y aprendieron sobre la emoción y el miedo de escabullirse en jaguets fuera de horario cuando finalmente llegaron al salón de clases de slap harry realizó el hechizo a lo amora y no pasó nada bien murmuró harry quien metió la punta de su varita debajo de la puerta y llamó a las bisagras después de que gemahí en y realizó un hechizo silenciador en la puerta en caso de que se les cayera la abrieron con cuidado y reemplazaron las bisagras dejándola ligeramente entreabierta para asegurarse de que no quedaran atrapados dentro del salón de clases y la puerta se cerraba luego sacaron algunos artículos de sus bolsillos y prepararon su broma menos de 15 minutos después de llegar a la puerta se marchaban harry la cerró y descubrió que se trababa sola tan pronto como doblaron la esquina escucharon que alguien se acercaba al salón de clases desde la otra dirección no se detuvieron a ver quién era pero ambos escucharon la voz desabriéndose diciendo algo sobre niños estúpidos que pensaban que un simple hechizo de desbloqueo irrumpiría en su salón de clases así que regresaron sigilosamente a través del castillo de la misma manera que tuvieron que llegar a las mazmorras sin embargo cuando se acercaron a cierta escalera ya estaba en la posición correcta así que subieron desafortunadamente cuando estaban a mitad de camino de la escalera ésta comenzó a moverse nuevamente mientras se movía notaron que pips giró en una esquina hacia su dirección general por lo que se agacharon para que no los viera cuando las escaleras finalmente dejaron de moverse se escabulleron hasta donde se detuvieron sin darse cuenta de que los conducía hacia el pasillo prohibido del tercer piso donde estamos susurró harry en problemas dijo gemay en y señalando hacia la derecha donde cierto gato los estaba mirando señora norris dijo harry mientras el gato salía corriendo donde está la señora norris dijo gemay en y filch no se queda atrás vamos corrieron por el pasillo hasta chocar contra una puerta oyeron pasos que se acercaban y la voz del señor filch que decía que sucede señora norris harry intentó abrir la puerta cerrada y gemay en y mágicamente la abrió rápidamente entraron y cerraron la puerta suavemente detrás de ellos qué pasa niña dijo filch al otro lado de la puerta no hay estudiantes aquí apuesto a que puedes sentir lo que hay al otro lado de esta puerta no te preocupes no te atrapará vamos mientras harry y gemay en y escuchaban ese intercambio miraban directamente a los ojos de un perro monstruoso específicamente harry estaba mirando un par de ojos y gemay en y estaba mirando otro par también había un tercer grupo pero ninguno de los dos estaba mirando ese grupo mientras el perro de tres cabezas que antes dormía estiraba sus patas mientras los miraba fijamente cuando comenzaron los estruendosos gruñidos harry agarró la puerta y la abrió prefiriendo la detención o incluso la expulsión a convertirse en un juguete para masticar para un perro de tres cabezas afortunadamente filch ya se había ido así que lenta y cuidadosamente regresaron a las escaleras mientras caminaban susurraban de un lado a otro qué fue esa cosa gemay en y no lo sé pero obviamente estaba protegiendo algo tú también viste la trampilla naturalmente no le importa lo que esté protegiendo no deberían tener algo así dentro de una escuela podría matar a alguien fue detrás de una puerta cerrada se defendió gemay en y que cualquiera que sepa a lo amora puede pasar buen punto gracias aproximadamente en ese momento habían pasado una escalera y escucharon dos pares de pasos detrás de ellos oyeron una voz masculina que decía para ahí y corrieron hacia él pero no importaba hacia donde se volvieran parecía que no podían librarse de sus perseguidores gemay en y jadeo harry separémonos intentaré cubrirte no puedes estamos juntos en esto que ambos nos metamos en problemas no ayudará en nada ten cuidado te veré en la torre ahora vete de mala gana ella salió corriendo silenciosamente en la dirección que harry le indicó mientras él iba en dirección contraria haciendo ruido a propósito se alegró de escuchar que ambos lo seguían mientras intentaba encontrar una manera de perder a quien lo seguía finalmente llegó a un callejón sin salida cuando vio las dos figuras acercándose a él se dio cuenta de que definitivamente eran estudiantes y parecían demasiado jóvenes para siquiera ser prefectos se preguntó qué querían cuando uno de ellos puso un trozo de pergamino en su bolsillo a medida que se acercaban vio que se trataba de un par de gemelos pelirrojos si recordaba correctamente habían estado mirando una tarántula en el tren y eran griffin dos sus varitas apuntaban hacia él que deseas para presentarnos por supuesto soy gred weasley y yo soy ford la pregunta mi amigo es quién eres yo soy harry dijo nervioso sin saber lo que estaba pasando harry emcego nagal los gemelos se miraron con fingida tristeza en sus rostros no es terrible gred como los niños de hoy en día puedes mentir tan fácilmente si ford es una pena no estoy mintiendo soy harry emcego nagal harry mark emcego nagal si quieres saberlo estamos de acuerdo en que tu nombre es harry pero tu segundo nombre es james y tu apellido es potter el rostro de harry decayó no podía entender cómo lo sabían si le leían la mente eran los legilimens más talentosos del mundo porque él ni siquiera lo sentía no soy decidió mentir o pero lo eres ahora cuéntanos por qué estás aquí y qué pasó con tu cicatriz y tu cabello al darse cuenta de que no iban a dejarse engañar decidió averiguar cómo lo sabían y quién más lo sabía bien pero no en medio de un pasillo fred y george sonrieron muy bien camina delante de nosotros después de dirigir a harry con la varita hacia un pasaje secreto uno de ellos preguntó está bien harry potter cómo te convertiste en emcego nagal estás usando la poción multijugos harry primero quería respuestas responderé a tus preguntas y respondes a las mías cómo sabes quién soy yo y quién sabe quién más no creo que sea una buena idea que respondamos dijo fred teniendo en cuenta que algunas personas creen que eres un mago oscuro y te encontramos haciéndote pasar por el sobrino de nuestro jefe de casa cuánto tiempo te llevó convencer al sombrero de que te pusiera en ravenclaw en lugar de slithering harry se estaba sintiendo intimidado por la forma en que podían completar las oraciones del otro no soy un mago oscuro fui adoptado por el sobrino de la profesora emcego nagal justo después de que mataron a mis padres biológicos y crecí en eeuu sólo descubrí que soy harry potter el año pasado y el sombrero quería ponerme en griffindor entonces estás diciendo que dumbledore les mintió a todos cuando dijo que habías desaparecido las orejas de harry se pusieron rosadas no exactamente me dejó en la puerta de mis únicos parientes vivos con una nota la tía mini quiero decir la profesora emcego nagal los había observado todo el día y pensó que eran el peor tipo de muggles imaginables mientras que dumbledore ni siquiera se molestó en hacerlo para conocerlos ella mis padres y mi hermana son las únicas personas que lo saben los gemelos se miraron como si estuvieran conferenciando mentalmente harry vio su oportunidad murmuró nuevas chispas varitas de axio ambos gemelos sintieron que sus varitas eran alejadas intentaron aguantar pero fue inútil en un momento harry tenía sus varitas eso fue rápido parece que alguien te ha entrenado de dónde vino tu varita harry los miró exasperado todo lo que hice fue tomar tus varitas no es como si te hubiera crucificado respondí tus preguntas ahora responde las mías por primera vez en la historia fred y george weasley guardaron silencio harry respiró hondo está bien lo entiendo crees que soy un mago oscuro así que no me respondes pensando que podría matarte una vez que lo hagas básicamente dijeron juntos sabía que tenía que ganarse su confianza que tal esto aquí tienes tus varitas la mía también todavía tenía su segunda varita escondida si esto no funcionaba todo lo que te pido es que me lleves a mí con la profesora en ese gonagal y a nadie más mientras tomaban las tres varitas los gemelos se miraron nuevamente uno finalmente habló bueno lo hizo pero que sí porque estaba él harry porque estaban tu hija maí en y granjer en los pasillos por la noche pareces un poco joven para besuquearte estábamos bromeando en el salón de clases de slab se jactó con orgullo había oído hablar de su reputación como entraste por su puerta dijo fred desafiando a harry metí mi varita debajo y llamé a las bisagras cuando a lo mora no funcionó invocando las bisagras dijeron los gemelos mientras aparecían sonrisas iguales en sus rostros la broma que hicimos debería ocurrir durante tu clase eres de tercer año verdad sí y mañana compartiremos clase de pociones con los saben cló es bastante inteligente que esto no suceda en un día en que tienes pociones entonces me crees por ahora dijo uno de ellos guardarás mi secreto por ahora respondió el otro entonces necesitaré que hables con mi tía en privado mañana y le digas que sabes quién soy luego pídele que te enseño clumancia a y no mires a snap o dumbledore a los ojos hasta que ella diga que puedes hacerlo habla en serio quiere que le digamos a mc gonagal ha pasado suficiente tiempo para que la poción multijugos desaparezca y no ha bebido nada pero no necesitamos lecciones de clumancia aprendimos por nosotros mismos en el primer año una vez que nos dimos cuenta de que snap y dumbledore pueden leer la mente nunca nos hubiéramos salido con la nuestra si no lo hubiéramos hecho le devolvieron a harry su varita y él la metió en la funda malvado dijeron juntos una funda invisible he oído hablar de esos también repelen los hechizos de invocación no si dijo harry con aire de suficiencia su rostro volvió a ponerse serio realmente deberías hablar con mi tía para tranquilizarte si tienes alguna duda estoy aquí para obtener una educación y hacer bromas como todos los demás simplemente no quiero que dumbledore me aleje de mi vida familia lo entendemos amigo pero no le diremos a mc gonagal que sabemos de ti porque ella estaría tratando de descubrir cómo aún no has respondido a mis preguntas dijo harry harry miró sonrisas gemelas somos los únicos que sabemos de ti pero no te vamos a decir cómo pero le mostraremos una cosa que podría interesarle como uno de los fundadores de care pensamos que tal vez quieras ver dónde están los elfos domésticos aquí me vas a mostrar las cocinas preguntó harry emocionado exactamente y luego te ayudaremos a regresar a la torre ravencló hectómetros 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 aproximadamente una hora más tarde harry felizmente se coló en la torre ravencló con su varita en su mano izquierda para encontrar a una chica solitaria de cabello tupido sentada en una de las sillas luciendo terriblemente asustada ella levantó la vista ante el ruido dejó su libro de oclumancia y corrió hacia él abrazándolo con fuerza o harry estaba tan preocupada con ese perro en un corredor me preguntaba qué más había en este castillo estás bien te atraparon estás en problemas dijo todo esto rápidamente sin respirar harry sonrió ampliamente gracias por preocuparte estoy bien las personas que nos perseguían me atraparon y resultaron ser fred y george weasley descubrieron harry sacudió la cabeza frustrado consigo mismo quiero decir se ofrecieron a mostrarme dónde está la cocina para poder conocer a los elfos domésticos te habría conseguido si pudiera pero no tuve tiempo de todos modos aprendí el camino hacia las cocinas el rostro de gemay en y se puso rosado así que he estado tomando un refrigerio a medianoche mientras yo estaba muy preocupada yo cálmate gemay en y lamento que estuvieras preocupada realmente lo estoy te traje algo luego volvió a poner su varita en su mano derecha y la agitó murmurando un encantamiento una bandeja con comida flotó desde el suelo cerca de la entrada hasta una mesa tenía un plato con un sándwich y una empanada de calabaza y dos vasos de jugo de calabaza ya comí así que la comida es tuya dijo tomando uno de los vasos de jugo de calabaza ella sonrió tímidamente gracias pero vas a verme comer porque no dijo riéndose te he visto hacerlo antes por cierto les conté a los gemelos sobre nuestra broma y ellos se ofrecieron como voluntarios para prestarnos uno de sus recuerdos para verlo simplemente le diremos a la tía mini que queremos verlo no que lo hayamos hecho gemay en y parecía preocupada pero ella sospechará no harry resopló para denunciar a alguien por hacerle una broma a ese imbécil tendría que tener dos testigos una confesión y pruebas irrefutables no sospechas probablemente lo verá con nosotros gemay en y se rió ante esa declaración pero que descubrieron los gemelos weasley el rostro de harry se puso visiblemente pálido yo desliz de la lengua nada ella le dirigió una mirada extraña y luego volvió a sonreír gracias por el refrigerio hectómetros 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 al día siguiente durante el almuerzo cuando harry y gemay en y aparecieron en el gran comedor snap no estaba allí cuando gemay en señaló eso ambos se rieron se sentaron junto a los otros de primer año mientras reían los gemelos weasley se acercaron a su mesa fred sostenía un frasco tapado ambos parecían estar de muy buen humor hola harry gemay en y el resto de ustedes jóvenes raven close se perdieron la mejor lección de pociones que hemos tenido en todo el tiempo que hemos estado aquí dijo fred pero tenemos una copia del recuerdo para compartir con ustedes dijo george fred le entregó a harry el frasco tapado aquí tiene señor mcgonagal fred le guiñó un ojo cuando harry lo tomó gracias dijo gemay en y no hay problema tenemos que irnos a la mesa griffindor a qué se debió todo eso preguntó padma harry se rió entre dientes alguien le hizo una broma a snap durante su clase ellos saben cuánto odiamos a snap agregó gemay en y así que pensaron que disfrutaríamos viendo lo humillado en el pensadero de la profesora mcgonagal tu tía realmente te dejará ver eso preguntó michael corner nos deja preguntó harry fingiendo ofensa ella probablemente se unirá a nosotros podemos mirar también preguntó padma mientras el resto de los de primer año sentían con entusiasmo harry se rió entre dientes puedo preguntarle hoy después de clase pero sin promesas hectómetros 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 después de que terminó el almuerzo fueron directamente a la clase de transformaciones donde tuvieron una lección productiva harry y gemay en y todavía estaban entre los mejores de la clase cuando terminó harry caminó hacia el escritorio de su tía mientras los otros estudiantes de primer año de ravencló se quedaron afuera junto a la puerta profesora mcgonagal dijo harry con una sonrisa si harry escuchaste que algo le pasó al profesor snap durante una clase de tercer año esta mañana pudo ver a su tía conteniendo desesperadamente la risa si lo hice uno de los estudiantes me proporcionó el recuerdo dijo mostrándole el frasco y me preguntaba si me permitiría verlo quizás se una a mí miró a su alrededor como si esperara que dumbledore estuviera en el salón de clases con su expresión más severa minerva dijo supongo que como subdirectora debería investigar el asunto por el bien de la seguridad escolar puedes acompañarme durante mi investigación puede el resto de los ravenclos del primer año unirse a nosotros en esta investigación también harry preguntó con cara seria aún manteniendo su rostro severo dijo creo que sería apropiado que te acompañen aquí después de la cena hectómetros 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 desde el momento en que harry salió del salón de clases dándoles el visto bueno a sus amigos el día pasó lentamente a medida que la anticipación crecía harry se sintió decepcionado al ver que snap estaba completamente recuperado y asistiendo a la cena aunque su cabello estaba mucho más corto de lo habitual tan pronto como terminó la comida los ravenclos de primer año se dirigieron directamente a la oficina de mcgonagal con cara de profesora la tía mini dijo por supuesto te das cuenta de que se trata de una investigación para evitar que ocurran más incidentes como este en ese momento todos los niños se echaron a reír seguidos por el profesor finalmente el recuerdo fue colocado en el pensadero ahora todos se toman de la mano cuando entramos hectómetros 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 el grupo se encontró en el salón de pociones aproximadamente la mitad de los estudiantes incluidos fred y george weasley ya estaban allí harry y gemma y eniguiaron al grupo para observar al profesor snap mientras recogía su hoja de asistencia mientras lo sostenía el pergamino se transfiguró en una especie de baba verde que goteaba de su mano algunos cayeron sobre su escritorio otros al suelo y otros bajo su manga derecha parecía venenoso mientras miraba a fred y george quienes se reían junto con la mayor parte de la clase él dijo con calma entonces ustedes dos piensan que es divertido arruinar una hoja de asistencia sin mencionar ensuciar la sala con esta porquería 20 puntos menos para griffindor y ambos tienen una detención limpiando esta sala de arriba a abajo ahora para tu tarea apuntó su varita a la pizarra pero en lugar de mostrar las instrucciones su varita fue sacada de sus manos hacia la pizarra provocando más risas aunque sus orejas estaban rosadas snap seguía hablando con calma mientras tomaba 40 puntos más de fred y george caminó enojado hacia el tablero donde estaba atrapada su varita hasta que cayó de bruces en un charco de ketchup se levantó en medio de la risa para ver que el hilo de pescar maguel había sido atado fuertemente a 5 centímetros del suelo en eso tropezó 80 puntos menos para griffindor bruñó y el señor weasley tendrá detención por una semana pero no lo hicimos aunque desearíamos haberlo hecho 20 puntos por tu descaro y otro día de detención para los dos caminó hacia su gabinete para recuperar una toalla sólo para encontrarla cerrada con llave cogió la varita de un estudiante de ravenclo y apuntó al gabinete a lo amora el gabinete se abrió y unas pocas pociones seleccionadas volaron hacia slap como si las hubiera convocado la toalla permaneció donde estaba un vaso de precipitados destapado con un líquido verde oscuro golpeó su cabeza derramándose por todo su cabello grasiento que comenzó a tornarse gris y a caerse otra poción golpeó su túnica y la volvió toda de color rosa intenso slap ahora estaba calvo vestía todo de color rosa intenso y tenía la cara llena de ketchup enojado caminó hacia el gabinete y agarró la única toalla que había allí limpiándose el ketchup de su cara cuando quitó la toalla el ketchup había desaparecido pero donde había estado su piel ahora era de color verde pastel 100 puntos menos para griffindor clase terminada gritó entre risas pronto el grupo de ravencló se vio absorbido por el recuerdo riéndose histéricamente mc conagall dijo 220 puntos para griffindor ya que no se ha demostrado quienes son los culpables entre risas y me ocuparé de esas detenciones que les dio a los weasley una vez que recupere la compostura aunque los puntos de griffindor no le importaban mucho al grupo de ravencló podían ver lo injusto que estaba haciendo slap así que lo entendieron harry y gemay en y esperaban que fred y george no tuvieran que cumplir las detenciones hectómetros 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 harry pudo ver que briane casi comenzó a hiperventilar cuando describió la broma que él y gemay en y le habían hecho a snap a través de sus espejos como sólo eran ellos hablando admitió que ellos eran los culpables llegaron a un acuerdo ella no se burló de harry por gemay en y harry no se burlará de ella por bobby y el imbécil todavía no tiene idea de que fuiste tú preguntó todavía riendo no dijo harry quien empezaba a reírse con ella está convencido de que fueron fred y george pero no pudo castigarlos porque no podía probarlo eso es bueno sí descubrí que son muy buenos tipos después de que descubrieron mi pequeño secreto qué secreto preguntó gemay en y desde la escalera de chicas harry la miró sorprendido tenía un libro grueso en sus manos no podía dormir así que vine a leer un rato no te estaba espiando nada dijo harry mientras briane se quedaba en silencio sólo cosas de chicos quieres saludar a briane gemay en y pareció ligeramente herida o ligeramente enojada por un momento pero luego dijo claro y caminó hacia el espejo que harry sostenía hola briane cómo van tus escuelas genial dijo briane felizmente todavía estoy en la cima de todas mis clases eso es maravilloso qué es eso que escuché sobre un niño llamado bobby hectómetros 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 unos días después fue el cumpleaños de gemay en y harry había hecho arreglos para que su grupo de estudio para el 19 de septiembre organizara una fiesta sorpresa de cumpleaños por la mañana harry no dio indicios de saber que era el cumpleaños de gemay en y el vio su mirada de decepción pero ella no dijo nada cuando salieron de su última clase harry dijo tenemos unos minutos antes de la cena me gustaría salir del castillo por un rato quieres dar un paseo por los jardines ella se encogió de hombros y ar supongo que sí juntos caminaron por el vestíbulo de entrada mientras harry los guiaba indirectamente a un lugar que patma había elegido mientras caminaban hacia su grupo de estudio gemay en y vio una manta de picnic una canasta y algunas jarras de jugo de calabaza también vio que todos todavía tenían sus mochiles bueno dijo harry con una sonrisa que tenemos aquí sorpresa gritaron neville patma hannah susan y anthony harry dijo feliz cumpleaños gemay en y la niña parecía al borde de las lágrimas agarró a harry y lo abrazó gracias luego se dirigió hacia cada uno de ellos haciendo lo mismo la canasta de picnic estaba encantada por su tamaño por lo que pudieron sacar la cena y un pastel antes de que llegara la hora de los regalos cada uno de ellos sacó su regalo de su mochila escolar gemay en y parecía muy feliz mientras quitaba con cuidado el papel de regalo de sus regalos neville le regaló un juego de plumas elegantes anthony le dio un juego de tintes patma le dio un diario mágico con un candado que sólo el escritor podía abrir susan le dio un pequeño bolso abrió el regalo de harry por última vez y descubrió que era una mochila sin fondo y sin peso como la que él tenía con su nombre grabado en él abrazó a harry nuevamente y lo besó en la mejilla haciendo que ambos se sonrojaran antes de irse les agradeció a todos por venir y por supuesto por sus regalos unas horas más tarde mientras estudiaban en la sala común gemay en y le admitió a harry que las únicas personas que habían celebrado su cumpleaños eran su familia hablando de eso dijo harry mientras sacaba su espejo ya debería ser hora en ese momento su espejo recibió una llamada por lo que respondió asegurándose de que gemay en y pudiera ver como su mamá su papá y su hermana le cantaban feliz cumpleaños hectómetros 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 harry llevó a gemay en y a las cocinas ese sábado para presentarle a los elfos a quienes les preguntaron sobre el contrato de esclavitud de los elfos domésticos sabemos sobre el contrato señorita granji dijo doty el elfo con el que también estaban hablando pero no sabemos dónde está gemay en y dijo somos parte de un grupo que está interesado en el bienestar de los elfos me gustaría saber si eres feliz aquí o si jaguets está siendo el lugar más feliz para que trabajen los elfos domésticos me alegra oírlo dijo gemay en y cómo se sienten los elfos como tú acerca de la forma en que algunos maestros lastiman a sus elfos luego les mostró el folleto con la fotografía son malos maestros pero un mal maestro es mejor que ningún maestro estamos tratando de encontrar una manera de hacer que este tipo de tratamiento sea ilegal dijo harry diplomáticamente basado en la reacción de blinky el elfo de su tía ante la idea de libertad gemay en y acordó con harry no apresurar a los elfos para que aceptaran la idea de libertad por ahora el objetivo era brindarles una vida feliz gente así no es digna de la maravillosa ayuda que brindan los elfos domésticos los elfos son más felices con un maestro digno coincidió doty hectómetros 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 las semanas pasaron bastante rápido después de eso ningún estudiante además de harry fred y george miraría a snap a los ojos y todos los libros que tenía la biblioteca que incluso mencionaban o plumancia o legilimancia habían sido prestados el grupo de estudio iba bien y los estudiantes a los que harry y gemay en y ayudaban estaban mejorando bastante como le señaló el profesor flitwick después de una clase de encantamientos donde los únicos niños que habían hecho levitar una pluma eran los de harry y el grupo de gemay en y les otorgó 30 puntos neville parecía estar mejorando más bajo su tutoría ganando una confianza que no tenía antes pronto se hizo evidente que tenía aptitudes para la herbología pero le fue abismal en pociones parecía que neville era el estudiante de primer año de griffindor con el que slap había elegido meterse a padma le fue bien en transformaciones pero tuvo problemas en encantamientos los demás aún no habían encontrado su mejor materia y esperaban que fuera una de las clases optativas que tomarían en tercer año harry y gemay en y llevaban un mes de ventaja en sus tareas y ya habían leído todos los libros de todo el año pensaron que al ritmo que iban no tendrían ninguna tarea que hacer durante los últimos dos meses de escuela cada uno de ellos planeaba comprar los libros del próximo año durante las vacaciones de navidad gemay en y que había trabajado muy duro en ello había dominado la oclumancia una semana antes de halloween harry pensó en decirle su verdadera identidad pero decidió no hacerlo por el momento ya era bastante malo que los gemelos lo supieran y quería que la menor cantidad de gente posible supiera la verdad sobre él hectómetros 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 en la tarde de halloween durante la clase de defensa contra las artes oscuras el profesor kirrell estaba enseñando y se dio la vuelta para buscar una jaula que contenía a una criatura oscura que estaban estudiando en el momento en que la parte posterior del turbante de kirrell encaró a harry este involuntariamente se llevó la mano a la frente mientras hacía una mueca de dolor qué pasa harry susurró gemay en y que estaba sentada a su lado no sé gemay en y miró a su amiga preocupada esta no es la primera vez que sucede dónde duele exactamente pasó su dedo en forma de corte por su frente y los ojos de gemay en y se abrieron como platos miró a harry por unos momentos antes de mirar al frente ignorando sus intentos de llamar su atención kirrell se dio vuelta y continuó la lección una vez que terminó la clase harry la tomó del brazo y la llevó a un salón de clases vacío cercano qué ocurre gemay en y parecía muy preocupada ella comenzó a murmurar más para sí misma que para harry la cicatriz harry tuviste que aprender o clumancia tienes una herencia de la que no quieres hablar tienes ojos verdes fred y george descubrieron tu pequeño secreto una expresión de terror apareció en su rostro mientras se alejaba de su mejor amiga eres harry potter harry estaba sorprendido de que ella se hubiera dado cuenta de esto déjame explicarte gemay en y harry dio un paso hacia ella aléjate de mí mentiroso luego salió corriendo y harry pudo oírla llorar antes de salir de la habitación no sabía qué hacer tenía miedo de que si la seguía ella comenzaría a gritarle y alguien la escucharía también tenía miedo de perder a su amigo él salió tras ella hasta que ella se detuvo se dio la vuelta y le apuntó con su varita a la cara no me sigas harry bueno pensó para sí mismo eso responde a eso hectómetros 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 harry se sentó miserablemente en la fiesta de halloween junto a patma muy consciente de que gemay en y no estaba por ningún lado has visto a gemay en y preguntó parecía muy incómoda y ar sí pero ella me dijo que no te dijera dónde está ella respiró hondo ella está enojada contigo por algo pero no quiso decir que harry se sintió aliviado de que ella no se lo estuviera contando a todo el mundo pero quería recuperar a su amigo él la sintió miserablemente necesito disculparme con ella por algo y ella no me deja estoy seguro de que ella te perdonará por lo que sea probablemente sólo necesita algo de tiempo a solas le dio a patma una pequeña sonrisa se preparó un plato de comida y trató de disfrutar del festín justo cuando se sentía un poco mejor el profesor quirel apareció en medio del festín y gritó troll en las mazmorras pensó que debería saberlo antes de desmayarse menos de 30 segundos después peniquir gota mientras hacía un recuento apresuradamente los conducía hacia la torre ravencló harry se detuvo de repente para hablar con patma que estaba justo detrás de él dónde está gemayini ella no sabe nada del troll una expresión de horror apareció en su rostro en el baño de chicas por aquí agarró el brazo de harry y juntos corrieron por el pasillo mientras pen y miraba hacia el otro lado escuchó a patma decir no hay tiempo para conseguir un maestro ojalá el troll todavía esté en las mazmorras mientras se acercaban a su destino escucharon a gemayini gritar harry abrió la puerta y llamó su varita a su mano derecha vio al troll blandiendo su gerout hacia gemayini destruyendo la mitad del baño en el proceso mientras ella se apartaba del camino justo a tiempo le dio otro golpe a gemayini que había quedado atrapada en un rincón y harry gritó axio gerout haciendo que el gerout salga volando de la mano del troll directamente hacia harry mientras se apartaba rápidamente dijo tal vez no fue una idea tan brillante el troll se giró cuando perdió su gerout y centró su atención en harry echó hacia atrás su puño para golpear a harry pero antes de que el puño hiciera contacto patma había arrojado un tubo de metal golpeando al troll en la cara ahora le gruñó alejándose de harry mientras tanto gemayini había sacado su varita y se estaba colocando de modo que el troll estuviera directamente entre su gerout y ella se subió a uno de los pocos levavos que quedaban y gritó axio club mientras apunta su varita harry vio que el gerout que había convocado minutos antes comenzaba a moverse a toda velocidad hacia la cabeza del troll el monstruo estaba a punto de moverse hacia patma hasta que harry envió un aturdidor que sabía que sólo molestaría a un troll a su pie el hechizo sobresaltó al troll el tiempo suficiente para que no se apartara del camino el gerout golpeó al monstruo en la cara como un puñetazo noqueador y el troll cayó al suelo inconsciente con la nariz rota y sin dientes en ese momento los profesores emcego nagal slap y kirrell entraron a la habitación minerva echó un vistazo a su alrededor y pareció envejecer 10 años explíquense ustedes mismos en ese momento peniclir gota presa del pánico irrumpió en la habitación gracias a dios estás vivo cuando vi que no estabas con el grupo los dejé con los otros prefectos porque nos dejaste gemahí en y habló era mí fue mi culpa dijo harry con firmeza mientras gemahí en y lo miraba sorprendida pensé que podía manejar al troll y fui a buscarlo gemahí en y patma estaban tratando de salvarme de mi propia estupidez si no fuera por ellos probablemente estaría muerto tú preguntó minerva claramente luciendo disgustada es usted arrogante no es así señor emcego nagal yo diría que es necesaria una detención junto con dijo snap quien tenía los pantalones rotos revelando sangre en su pierna y estaba cojeando cinco puntos quitados hará vencló por esta grave falta de juicio estoy decepcionado de ti harry dijo minerva anulando cualquier ridículamente injusta cantidad de puntos que snap planeaba quitarle se volvió hacia los demás ambas chicas sois muy afortunadas no muchos estudiantes de primer año podrían enfrentarse a un troll de montaña adulto se sumarán cinco puntos a cada uno por pura suerte hectómetros 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 pronto los tres estudiantes de primer año caminaban hacia la torre con penélope y detrás de ellos asegurándose de que realmente fueran a la torre ravencló cuando gemahí en y se acercó a harry y le susurró porque dijiste que era tu culpa porque lo era susurró en respuesta debería haber sido honesto contigo espero que puedas perdonarme porque no me lo dijiste la semana pasada después de que terminé o clumancia yo no quería que te preocuparas por dejar escapar el secreto quiero decir ya lo arruiné bastante lo pensé lamento no haberte contado supongo que si no he sido un gran mejor amigo para ti si eso te hace sentir mejor en realidad no se lo he contado a nadie ni a mis amigos en eeuu a nadie no tengo ni idea de cómo se enteraron fred y george sobre eso pero sólo lo admití a punta de varita honestamente gemahí en y lo único en lo que he mentido es en mi nombre nunca te he mentido sobre nada que no estuviera directamente relacionado con eso ahora no no tengo que mentirte sobre nada supongo que puedo entenderlo pero me dolió descubrirlo de esa manera si quieres te contaré los detalles esta noche después de que todos los demás estén arriba me gustaría eso gracias tal vez puedas ayudarme a guardar mejor mi secreto en ese momento harry levantó la voz para que padma también pudiera oírlo notaste la herida que snap tenía en la pierna si dijo padma supongo que estás hablando conmigo otra vez si lo siento padma es sólo que sé que ustedes dos tuvieron algún tipo de discusión y tenían que solucionarlo de todos modos espero que no puedan arreglarle la pierna gemahí en y sonrió tal vez ese corte se infecte y tendrán que estirparlo entonces sólo tendrán que quitarle el resto de él también tendrán que quitarle el resto de él también